Música Ese amor que tú me has dado Amor que tú esperabas De pa' que no soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es tan hermoso del amor Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Ese amor siempre es sincero Tú sabes lo que es el miedo No falta ser real ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo que quiero Y me das felicidad En un mundo tan grado Solo tú Amada amante Y me das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Ese amor que tú me has dado Ese amor que tú me has dado Ese amor que no esperaba Y ese que es Ese que es el que yo soy Amada amante Amada amante Y me das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Ese amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo Parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido? ¿Qué me importa haber sufrido? ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo que sueño Y me das felicidad En un mundo tan grado Solo tú Amada amante Y me das todo por amor Amada amante 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 Amada amante